Estados Unidos está perdiendo la paciencia con Corea del Norte. Así lo ha dicho el secretario de Estado estadounidense en su visita a Seoul. Rex Tillerson ha expresado la intención de la administración Trump de cambiar de estrategia diplomática con el régimen de Kim Jong-un. El jefe de la diplomacia estadounidense advierte a Pyongyang de que si no abandona su programa nuclear, Washington utilizará todas las cartas que tiene, incluida la militar. Los esfuerzos que hemos emprendido en las dos últimas décadas para conseguir una estabilidad pacífica con Corea del Norte no han conseguido que vivamos más seguros. Déjeme serles claro, la política de la paciencia estratégica se ha terminado. Estamos barajando una nueva serie de medidas diplomáticas, económicas y de seguridad, y todas las opciones están sobre la mesa. Tillerson, que visita el sábado China, se encuentra en Asia en su primer viaje de crisis. El boicot económico de Pekín a Seúl por el despliegue del escudo antimisil Estad no ha gustado a Washington. Además, la tensión en la zona es cada vez mayor. Los últimos ensayos balísticos de Corea del Norte a principios de marzo y que se desarrollaron cerca del litoral nipón han vuelto a hacer sonar las alarmas y a despertar el fantasma de un conflicto que lleva tiempo congelado.